Tenía chances para marcar el cuarto, coronel, controlaba perfecto, dejaba un hombre en el camino, encaraba, jugadón, ahora tenía que pasarla, todos llegaban por el medio, no, quería hacerla personal y recibía la recriminación de todos sus compañeros. Era el gol de la fecha, que hiciste un jugadón tremendo, te estaban esperando varios para que le des el pase, Abro Sandoval, no se la diste y ahí te dijeron un par de cositas, ¿no? Sí, 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 con razón igual, me gritaron, pero bueno, uno toma esas decisiones y bueno, tal vez no fue la aceptada, pero bueno, me la jugué para mí, quería hacer gol, estaba muy muerto y me abrió los brazos y yo le digo, perdóname, me la jugué para mí. Sus compañeros se lo querían comer a coronel, pero Johnny Gómez salía a defenderlo. Fausto está bien, se había enojado porque entraba solo por el otro lado, pero bueno, traté de calmar ahí el momento ese. ¿Por qué? ¿Dijiste? No, Alí ya está, ya está, la hizo bien, si lo gambeteaba quedaba solo, así que así que nada, lo calmé un poco y a Fausto. Si el Valdío estaba cero a cero y Mateo hacía lo mismo, ¿lo defendía o estabas del lado de lo que lo puteaban? Lo reputé. Llegó el final, dura derrota para Gimnasia, cayó 3 a 0 en la paternalia, la previa del Clásico, Alemán estaba enojado, por eso el Pulga Rodríguez lo sacaba, pensando en el partido con 3 estudiantes, donde el Lobo jugará una final. Yo jugué River-Boca, San Lorenzo con todos los grandes, River con todos los grandes, jugué Rosario-Niul, los Clásicos son en todos lados iguales, hay que ganar. Vas caminando por estancia y te cruzas con la lámpara, la de los deseos, y en medio a vara te da uno solo, ¿Copa o Clásico? No, no, busco otra lámpara más y que me de dos. Argentinos cortó la racha de 5 partidos sin conocer la victoria, derrotó 3 a 0 el Lobo y se metió de lleno en la pelea por entrar a las copas. Esa fiesta, me imagino, en el vestuario después de 5 partidos sin ganar, 6 contando el partido con Boca en la Copa Argentina, sacaron un peso encima y hoy encima es goleando. Sí, sí, la verdad que sí, porque no veníamos haciendo las cosas mal y sin embargo siempre eran pálidas y si jugábamos bien empatábamos o si jugábamos bien también nos hacían un gol y después lo otro y no lo podíamos levantar más, así que la verdad que bueno, es un desagoso terrible. Veníamos haciendo las cosas bien, nosotros estábamos tranquilos por dentro, sabíamos que solo faltaba el gol y bueno, hoy nos destapamos contra un equipo que viene arriba y nos sirve mucho la victoria.